mira no más, mira no más, donde nos encontramos el día de hoy en un vídeo muy especial para nosotros verdad plebes? si porque nosotros somos la chiquita y la droga! a ver a ver a ver a ver quién quién tú manuel tú manuel pues este vídeo pasó a tratar de que es cumpleaños de mi madre la trajimos aquí en la herradura que eso venía a comer y pues aquí la trajimos a ver patrana, que cómo está la cosa patrana, cómo está la cosa? que no, que hoy es mi cumpleaños y pues aquí me trajeron a comer aquí en la herradura me dijeron que si querían venir a comer y que sí, que vinieramos aquí a comer y aquí nos gusta este lugar, estamos esperando mesas porque es un lugar muy muy especial que necesitamos esperar para comer ¿verdad plebes? y aquí arriba del poderoso arriba del poderoso que está aquí igual que el tractor viejo ¿verdad? pues aquí estamos esperando y ahorita que se vea el lugar vamos a pasar a ver cómo se pone para acá para adentro vámonos pues! ahorita nos vamos a pasear caballos, también hay niños paseándose a caballos hay muchas cosas bonitas aquí, vamos a ver cómo se pone, es la segunda vez que venimos aquí nosotros, vamos a ver cómo se pone, vámonos pues! papá mira a ver ¿qué chapo qué chapo qué? mira papá la iguana ¿qué? ¿una iguanuna? uy de veras, está bien grande no, la iguanuna no te vayas, no te vayas, no te vayas se me fue chapo se me fue ¿ahí hay otra? ¿eh? ahí hay otra ¿dónde está la otra chapo? ¿dónde está la otra? allá está la otra grande los nubas no hay guanun tranquilo, plebada, ¿de qué? ¿qué es Manuel? ¿estás tratando el pinto ese? sí está bonito el pinto, ¿no este va Manuel? ¿te acuerdas la otra vez que venimos, te paseaste en ellos? ¿no? sí me dio un buenito yo Ángela ay, papi ¿a usted la vamos a subir en ella? ¿a usted la vamos a subir? no, no te la vamos a subir, tío ya Ángela, Ángela, Ángela ¿tenimos a subirte Ángela? ¿la quieres intentar mami? déjala que la pierde la va a cabecear aquí esperando que nos des la mesa, ¿verdad? se está pasando caballos aquí en la ángela ¿no? ¿no? jejeje qué bonito qué bonito qué bonito a ver, ¿no? ¿no está pasando caballito? ay, agárrate mami, agárrate de aquí con Sebastián ¿qué, Chapo? el Chapo viendo la iguana ¿qué, Chapo? ¿hay más iguana, Chapo? sí ¿quieres verlo o qué? ¿ya se puede? ah, ya está ¿eh? está bonito, ¿no? ¿tómate una foto para atrás de ahí? sí ¿tómate una foto ahí? sí ¿ya nos hablaron? ¿eh? ya nos hablaron ¿ya? va a preguntar cuál me hacen ya no 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 ¿qué fue, qué fue? ¿ esa mesa no ha vacino a un Flabal? una burra donde a una burra parida y ahora vamos a ir a ver vamos a hacer eso, meternos allá y todo están los caballos y aquí abajo hicimos carro aquí estamos mirando aquí que bonito vamos a estar comiendo aquí a la orilla del agua hay que ir a buscar comida es la orilla de la casa está bonita la tinajera también ceviche de pescado como les digo mi gente aquí vamos a empezar a pedir vamos a empezar a pedir vamos a empezar a pedir un poquito de calor mami, me da 3 enchiladas ¿qué pediste? hay chile relleno ahorita voy a pedir un chile relleno ahorita voy a pedir un chile relleno ¿hay chile relleno? ¿hay chile relleno? allá viene, allá la divisé ¿qué pediste? ¿qué pediste? ¿qué pediste? ¿qué pediste? ¿a mí me gusta? ¿qué pediste? yo lo primero papá yo lo primero que voy a comer son estas son estas ¿cómo se le llama? gorditas gorditas con asiento y salsita aquí viene llegando la patrona le traje un chile relleno a ver, a ver ¿cómo te sientes? bien a gusto bien a gusto bien a gusto el año pasado le hicimos un video a la patrona y hoy gracias a Dios te hicimos sabato patrona sí, muchas gracias ahora que le vamos a dar este ¿qué está mamá? antes de lo que te le pongo ¿está muy bien servido donde trajo la patrona? ¿está muy bien servido donde trajo la patrona? sí, lo que lo contigo ¿acá es para ti? sí a ver, pruébalo yo también lo voy a probar no me voy a disfrutar es un chile relleno miren, aquí tiene casita adentro ¿está bueno la enchilada? ¿la enchilada? está bien bueno el chile bien bueno sí pues a mí me parece ese también ¿la quina? la quina está comiendo moli aquí con tu vida sí, ángela esto también es una de mis cosas favoritas mira, que es el asado asado de res mira sí uno más no lo pago sabemos que el taco viene no lo queremos aquí nos conocieron a estas personas y quieren salir a los videos de nosotros de la patrona puro barato puro barato puro chile mas señor señor si, bu cửa mi mamá pidió un mole, que nada más, prueba a ver cómo está mi hermana también pidió un ceviche miren nada más aquí nos van a hacer unos elotes para llevarle a mi papá y a mi mamá con quesito y tajina y todas las cosas si quieres los tintín coffee miren aquí haremos esto para que los pruebes salta bien aquí tenemos los grillos ¿Qué, mamá? ¿Qué estás pidiendo? Se me puso una capirotada. ¿Campirotada? Sí, yo me puso una capirotada. ¿Pero no tiene leche? No tiene leche con la capirotada. No quiere ir con leche y toda la cosa, mire, mamá. También pide una crepa, mi mamá. Mire, mamá. ¿Por qué está? Leche y la capirotada, mira. Con leche y la capirotada. Con leche y la capirotada. Yo también pedí otra capirotada. ¿Cómo está? Está bien buena. Está bien, está bien. ¿Aquí seguimos comiendo nuevamente? A ver, te quiero decir algo de la capirotada. Le paso. ¿Te acuerdas del video que tenemos de la capirotada nosotras? Sí. Muchos nos dicen, aquí la capirotada limpia leche. Que la capirotada no se revuelve. Mira cómo está ahí está. Está bien románta. Está idéntica a cómo la hacemos nosotros en la casa. Sí. Sí. ¿Cómo está para que me deje atentito, no? Sí. Es que podemos agarrar lo que hay, no. Así que queremos agarrar lo que hay, ¿eh? Sí, chico. ¿Qué te hacían? Sí, yo también estaba esperando a la capirotada. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Ah, bueno? Ay, tiene mucho tojín. Blanca le está comiendo desagresada. Sí, está con el capirotada. Está buena. Está buena. Está buena. Sí, es buena. ¿Y este qué es? Este es una crepa. ¿Aquí está arriba? Sí. Dale cuenta la cámara, se ve mucho. Se ve mucho, se ve mucho mucho. ¿También? 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 ¿Allá está la que se me dura? Sí, la cascada. Mira, mamá. Una foto, una foto, Volta. Hermano, poste para aquel lado. Volta usted. Volta. Volta, Volta para la foto. Volta para la foto. Se va a apagar la velita. Volta, Volta. Ahí está. La angela lo quiere, pero va a ver. Aquí están mi papá y mi mamá. ¿Qué es? Tú y mi mamá. ¿La angela también quiere? Qué chula, qué chula. ¿Qué seguimos, Manuel? ¿Voy estábamos para allá? ¿Voy estábamos para allá? ¿Voy estábamos para allá? Sí, estábamos para allá. ¿Cómo lo tomamos para el pastelito? Vamos para allá para los tovallos. Sí. Mucha felicidad. ¿Dónde están? Se me fue los plebes para allá, mi gente. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oh, estoy aburrido, una burra parida. Están viendo la burra parida allá. Vamos para allá, vamos para allá. Y esta es la que hace ruido. Esta fuente la que hace mucho ruido. Y yo lo voy a escuchar bien. Ahí vamos, ahí vamos. Mira, Manuel, ¿cómo está? ¿Estás subiendo el caballo, patrana? Sí, sí me voy a subir, si se puede. ¿Te vas a subir? Sí. Aquí están los caballos, se puede dar la vuelta. Sí, seguro, pero yo. ¡Ey! Siempre que mire el burrito con lo que estaba ahí ahorita. Mira, ven. A ver, ven, patrana, ven, patrana. Qué bonito el caballo. Mira. Los ojos que tienen, ¿a qué bonito el color los ojos? No, es que los ojos transparentes. Déjate ver los ojos. ¿Qué, Manuel, está acotado? Está acotado. Mira la burra parida. Mira, mami, la burrito, ma. La quiere intentar la anguila, la quiere intentar. No, es que quiere montar la burrito, ma. Dice que sí, dice que se quiere montar. ¿Qué, burra o burrito? Es burrita. ¿La chiquita? Sí. Mira, la burrita, ma, y la chocada, chocada. ¡Ey! Mira. Sí, la chocada, pa, y la chocada, mami, chocada. Estamos adelante, que la ponen, Manuel. ¿Cuál? ¿La burra? Sí. Y el burrón que tiene, tiene buen burro y la burrera. Vamos a amar, vamos a amar, vamos a amar. ¡Ja, ja! Vamos al burrito. ¿No lo vamos a amar? Vamos a amar. Mira. Este caballo, a ver, se me va a caer de maldita alrededor. ¡Ja, ja, ja! Está bonito, bonito. Vamos a pedirle, chándole a los chavales, a ver si te pueden subir, güey. Me voy a subir aquí el caballo. ¿Te vas a subir? Sí. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Eh? Está loco de la burrita. La tiene bien largo el caballo, Manuel. Mira, te mando. Está lindo. ¿Estás le echándome, Manuel? Enojado, está enojado. Caballón. Qué chula de caballo. ¿Qué es de aquí? ¿Qué es de aquí? ¿Qué es, Manuel? ¿Te está haciendo la trenza? ¿Ya la tenías o la está haciendo todo? ¿Cómo la tenías, Manuel? ¿Así la tenías? Mira, aquí el caballito de flores, miren qué bonita. ¿Cuál? Es de flores. Aquel que está allá. Oh, mira, qué bonito de vela. Qué bonito de vela. Aquí se ve el perro en la pola. ¿Eh? Aquí se ve el perro en la pola. ¿Casí se ve el perro en la risita de oro? Sí, la rica. ¿A qué se vino, pues? ¿A qué se vino? No, Ángela, no, Ángela. ¿Tú te quieres subir, Ángela? Sí, Ángela. Te quiere subir. El ángela, el ángela. ¿No está botando el ángela? ¿No está botando el ángela? Mira, papá. ¿Eh? Alcá se intentó la tierra. ¿Cuál? El perro. Ah, ¿por qué sí? Mira, vamos a llegar. ¿De veras, papá? Mira, papá, alcá se intentó la tierra. Mira, mira, papá. Mira, está bien el perro. ¿Dónde? Aquí, casi le arrastran. ¿Lo trenzaron? Sí. No, 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 no. ¿Qué es? ¿Qué es, Manuel? ¿Qué es? ¿A Manuel se lo anotaron? ¿A Manuel? ¿A Manuel? ¿A Manuel? ¿Para atrás? ¡Para atrás! Ya me dijo el señor qué raza era. ¿Qué raza es? Me dijo que era la raza Jitsi. ¿Jitsi? ¿El caballo? Sí. ¿Qué raza es? Jitsi. Te dije que trajera el sombrero, gallo. Te dije que trajera el sombrero. ¿Qué? ¿Ya estás?" Lo que pasa es que llevo la piel y el hilo de la piel. ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Vuelve también. ¡Mira! ¡Aquí, aterra todo lo más duro! ¡Tonto, Llanquilá! ¡Pacá, Llanquilá! ¡Patrona, patrona! ¡Burrido, burrido! ¡Aquí, aterra todo lo más duro! ¡Chapo, ya está montando! ¡Chapo! ¿Qué, Patrona? ¿Se entiende a gusto de arriba el caballo? ¡Sí, en Agustá! ¡Ey, Chapo, el Chapo! ¡Llanquilá no lo tomando una puerta de arriba el caballo! ¡Actiando la puerta de arriba el caballo se une. ¡El Chapo no lo tomando una puerta de arriba! ¡Aquí y aterra todo lo más duro! Pero mira, ¿qué es esto que es que vayas a la escuela? ¡Aquí de aquí, en Agustá! ¡Vamos allá, Agustá! angela angela no puede voltear aquí va la angela aquí va la angela en el pinto angela no puede voltear por el sol angela no voltea por el sol hey hey, ¿quienes que hay? ¿quienes que hay? ¿quienes que hay? ¿quienes que hay? ahora ve ¿Qué es Sebastián? ¿Una plancha? ¿Era una plancha? ¿Esas planchas se usaban antes, Sebastián? ¿Eh? Los viejitos. Mira, aquí hay canela, ¿era? Hay canela ahí. ¿Para moler? ¿Y una plancha? ¡Una un molcajetón! ¿Manuel? ¿Eh? Fíjate con todas las naranjas que tiene. Toda la limón real que tiene. Yo quiero comprarte un molcajeto de estos, patrana. No pierdas la esperanza. Así grandote, así grandote. Tengo la esperanza de comprarte uno. ¿Y eso qué es? No sé. No sé. Qué bueno, ¿estás arriba del caballón? Sí. ¡Vámonos, vámonos, pues! ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos! Está paseando la gente en otro rodeo aquí, paseándose. Sí. Está bonito este lugar, patrana. Mira, está muy bonito aquí, mira, está el río. ¿Chapa? ¿Eh? Los iguanas que están ahí. ¿Y sabes qué es lo bonito? ¿Y sabes qué es lo bonito? ¿Qué? Que está limpio. Por eso está bonito. Tres. Los lugares limpios de lo bonito. Qué bonito el río. ¿Cuál, chapo? ¿Las iguanas? Sí. Ahí están, chapo. Y mira lo otro que está allá. Ya, esas allá están buenas. Mira, ¿y esta de tú, chapo? Esa no la miraba yo. Mira, está tú en el campo, chapo. Sí, esa la estoy mirando, chapo. ¿Esa va a ti? Mira, es lo bonito que está el río. ¿Por qué? Porque está limpio. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace? La persona que tiene aquí va para el chile. ¿Eh? ¿Qué haces? Qué grande. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Pare, pare, pare! ¡Jajajaja! Sebastián, vete para acá, Sebastián. ¿Está DJ? Lo he dicho ya. ¿Tú no cabal en el medio? Sí. ¿Súbete y se va del medio? En la manera que vamos a una vuelta. no pueden los tres o que? dale pues usted que se va a se batear ¡Dale, dale! Dale, dale! ¿No te puedes dar, dale? Yo lo puedo, yo lo puedo, solo. Despacito, despacito. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Angela! ¡Angela! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Manuel! ¿Qué pasa, papá? ¿A qué le vamos a afinar este video, Manuel? A ver, patrina. ¡Chapo! Sí, pues queremos despedirlo de toda la gente que vio este video hasta el final. Y ahí vamos a estar los rechetes, pero... ¡Párala, párala, párala! ¡Párala, párala, párala! ¿Qué, patrina? ¿Tú qué quieres decir, patrina? ¿Tú qué quieres decir? Voy a poder, las gracias, que hagan vuestros videos hasta el final. Y aquí estamos, que Dios los bendiga a todos. Y ojalá que les haya gustado este video, ¿verdad, Angela? Sí, con mucho gusto y compartido para todos ustedes. Sí, lo hicimos compartidos para todos ustedes. ¡Y con mucho gusto acá! ¡Angela, Angela! ¡Angela está durmiendo, Angela! ¡Dale a tu velito, a tu velito! ¡Ahí estamos, al millón de pesos para todos ustedes! ¡Puro rancherito! ¿Vamos a poner, don Lorenzo? Sí, con mucho sabor. ¡Dale, dale, dale! ¿Te gustó aquí el paseo de la avenida a comer aquí? Sí, sí me gustó, muy bonito. Todo muy a gusto, la comida está muy buena también. Y todo está muy bonito aquí, la naturaleza, los caballos, todo muy bonito. Sí. ¿Cuándo volvemos a venir? Pues cuando podamos, cuando podamos, si Dios quiere, volvemos otra vez. Porque pues, esta comida que venimos hoy aquí, no es patrocinada, es por los cuentos de nosotros. Cuando podamos, vamos a volver otra vez, si Dios quiere. ¡Vamos! ¡Ah, pues! ¡Vámonos pues! ¡Vámonos porque ya es tarde! Porque mucha gente va a pensar que fue patrocinada por el restaurante La Herradura, pero no fue así, va? No, claro que no, nosotros venimos cuando podamos y... ¡Hasta la próxima! Patrón! Patrona. Te vas a caer así con un pión patrocinada. No, no te siento. Mira, Angela, vente, mami. Sí, sí, sí... Gracias.